El Evangelio de San Lucas, capítulo segundo, de los versículos 33 a 35. En aquel tiempo, el Padre y la Madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, día viernes, está muy oportuno que se nos recuerde a María, nuestra Señora de los Dolores. Fíjate que ella está al pie de Jesús, está cuidando a Jesús, lo conoce como nadie y lo ha podido querer como nadie. Nadie le ha podido dar a Jesús todas estas manifestaciones de amor, de cariño y de cuidado que ella supo y pudo darle. Y lo hizo con un amor inmenso. Y ese hijo, ese niño, que era como una estrella que iba creciendo luminosamente y que luego en su vida pública empieza entonces a refugir. Y que la madre se pregunta muchas veces, ¿y qué será de mi hijo? ¿y dónde está mi hijo? Pero ya se le había anunciado, una espada traspasará tu alma. Es decir, este hijo tuyo va a ser maltratado. Este hijo tuyo va a ser incomprendido. Y tú, con tu corazón profundamente amoroso, sufrirás aquella contrariedad y como una espada sentirás que el dolor se te clava y como que hurga el interior de ese tu hermoso corazón. Por eso hoy admiramos a María, la fuerte dolorosa, la valiente entre las valientes. Pero al mismo tiempo nos debemos preguntar, ¿y yo por qué me quejo de contrariedades, de dificultades? Si a ella, la excelsa, la perfecta mujer, una espada atravesó su corazón, ¿cómo no a nosotros? Nos puede venir también el dolor, la dificultad, la espada que traspasa, que duele a veces, casi hasta tener que apretar los labios para no gritar como lo hizo María junto a la cruz. Dios, Santa María, Madre de los dolores, gracias por ser tan valiente y enséñanos a nosotros a ser valientes como tú y a saber entonces que las espadas que vengan al corazón podrán llevarse si tenemos tu amor, si tenemos tu comprensión y tu compañía. Queremos agradecer al Comité de Cafeteros de Caldas por permitirnos en esta semana grabar en estas bellas instancias de este bello paraje donde se halla el pabellón Seri y donde están sus instalaciones. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.